¿Qué es el debate? ¿Cómo es para nuestra provincia de Misiones si gana quien gana? Buenas noches, Chun. ¿Cómo estás? Buenas noches, Aníbal. Y gracias por la invitación, como siempre. Bueno, ¿qué te pareció el debate el domingo? Bueno, todos los debates me gustaron, ¿no? Más allá del nivel, de las chicanas. Me parece que es una herramienta muy importante que tiene la democracia para terminar de conocer a los candidatos, sus propuestas, su formación, cuáles son sus ideas, qué piensa del Estado, hacia dónde quiere ir, ¿no? Y la verdad que no me perdí un minuto de todos. Y obviamente la del día domingo fue muy importante para terminar de conocer la propuesta de cada uno y terminar de conocer a los dos candidatos, ¿no? Más allá de que yo ya tengo, obviamente, una posición tomada como equipo, como partido, y obviamente que estamos acompañando a masa, realmente uno termina de ver que los dos candidatos obedecen a modelos de país muy distintos, ¿no? Entonces, obviamente, más que nunca, convencido hacia dónde tenemos que ir, dónde va a ir mi voto y el trabajo de nuestro equipo. Te consulto dos o tres temas. Primero, en el debate, ¿cómo lo viste plantado a Sergio Massa? Creo que creció muchísimo, si bien es un hombre con mucha experiencia de haber pasado por la intendencia de Tigre, de haber ocupado funciones importantes como en el ANSES, como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, ahora ministro de Economía. Creo que por lejos es el hombre más preparado para gobernar nuestro país, con un discurso claro, con conceptos realmente muy sencillos de entender, con un llamado que hace rato que anhelaba que algún dirigente político a nivel nacional tenga el coraje, la sabiduría y la humildad de poder convocar a todos los sectores para poder gobernar, porque necesariamente hay que hacer un pacto por 20 o 30, 40 años como política de Estado, unificar criterios con los partidos políticos, enriquecer un movimiento con distintos sectores, no solamente con un sector. Él hizo un llamamiento a todos los partidos políticos de hacer un gobierno de concertación y eso realmente me parece muy importante y obviamente que también de los dos candidatos que hablaron el domingo, Miley Omasa, fue el único que hizo propuestas concretas. Y realmente eso es muy importante porque habla con claridad y sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer por nuestro país. ¿Y vos cómo viste a Javier Milei? Bueno, me parece que es un hombre que, para quienes tenemos una pequeña experiencia de cómo funciona el Estado, obviamente que quedó evidenciado de que no tiene muchas ideas de cómo funciona, ¿no? Tiene un desconocimiento importante y la falta de propuesta, de claridad, eso quedó evidenciado el día domingo. Pero más allá de eso, me parece que en Argentina no es un tiempo de división ni de violencia, que justamente es lo que de alguna manera termina hablando de él cada vez que dice algo, cada vez que va a un medio de comunicación, la verdad que es intempestivo, reaccionario, y eso no está bueno para nuestro país. La verdad que se ha peleado con muchísima gente, ha agredido verbalmente a mucha gente, ¿no? A la Iglesia Católica, al radicalismo, ahora queriendo convertir a una sociedad anónima prácticamente a los clubes, con ideas extremistas que no necesita nuestro país, ¿no? Esa idea supuestamente libertaria va al extremo, ¿no? Que de alguna manera yo creo que va a terminar haciendo muchísimo daño a nuestro país. Y ese modelo absolutamente yo no quiero, no quiero para nuestra provincia, no quiero para nuestro país, y creo que va a llegar a hacer mucho daño si puede llegar a gobernar, ¿no? Decía que hay que cortar relaciones con Brasil porque tiene un sistema ideológico diferente al suyo. Realmente es totalmente incoherente. Brasil es nuestro mayor socio comercial, es como nuestro hermano mayor, y cortar relaciones diplomáticas o comerciales sería nuestra propia condena como país. Entonces, para quienes sabemos un poco cómo funciona esta suerte de diplomacia, de la importancia del Estado en el comercio y del crecimiento mutuo de los Estados, lo que ha dicho Milley realmente es inconcebible, ¿no? También lo otro que observé, bueno, yo toda la suerte de estar bajo bandera en el Servicio Mental Obligatorio durante el periodo de la Guerra de Malvinas. Me siento malvinense y muchos soldados dejaron la vida por esas tierras, ¿no? ¿Vos qué opinás que Milley planteé un cariño muy afectuoso por una mujer que es enemiga de la Argentina, Margaret Thatcher? Bueno, obviamente que es muy ofensivo, ¿no? Muy ofensivo. Anoche hablábamos en familia, en mi casa, ¿no? Y trataba de explicar eso a mis hijos, que son adolescentes, que no vivieron esa época, y que muchas veces no todos tienen que estar enterados absolutamente de todo lo que pasa en política internacional, más allá de que los chicos obviamente saben que las Malvinas son argentinas, de que en algún momento quisimos recuperarlas y que se hacen muchísimas gestiones durante estos años diplomáticamente para poder recuperar el diálogo y poder recuperar nuestras tierras. Pero más allá de eso, decir de que Margaret Thatcher es como una referente importante que él admira, es totalmente ofensivo para nuestro país, es antipatriótico. Sobre todo, una dirigente como ella, que en algún momento, más allá del enfrentamiento militar, ideológico y de territorio que tuvimos con ese país, fue la persona que ordenó el hundimiento del Belgrano, que murieron tantos compatriotas. 641 compatriotas. 641 personas que murieron, atacando a ese barco donde ya estaba en un área de exclusión, que se estaba dirigiendo hacia el continente, hacia nuestro país, y que no hacía ningún daño a nadie, fue un crimen militar de guerra que realmente fue inconcebible e imperdonable. Y decir que esa persona es su mentora o que admira a esa persona es una ofensa patriótica a nuestro país, que probablemente muchos no lo entiendan. Pero para completar, anoche lo compareó con lo deportivo, como que si Mbappé nos hiciera un gol, no podemos enojarnos con Mbappé. Hasta eso, hasta el razonamiento y lógico de comparar una cosa con la otra. ¿Te parece que, a ver, no digo este mal psicológicamente, pero que tiene algunas visiones medio infantiles? Digamos, como que yo soy, a ver, no, no, quiero, por ejemplo, cuando era chico, que si no, había algunos que tenían plata y que iban a la pelota cuando terminaban de, ellos no jugaban al fútbol y cuando usted no le ponían en la cancha, agarraba la pelota y se iba, digamos, ¿no? Yo creo que ni siquiera infantil, porque, bueno, el infantil o infantil hay mucha bondad. Pero este tiene maldad, ¿no? Y este, me parece que tiene un, un concepto, no voy a decir nada, que pienso realmente, porque no quiero ofender a nadie, y sé que mucha gente lo va a acompañar y lo va a votar, ¿no? Y respeto mucho a cada persona cuando elige su... ¿Pero votan por él o votan por la bronca? ¿Votan por...? Pueden haber muchas cosas, ¿no? Por el enojo de la situación actual, por el enojo de la política, también en todos los años no haber resuelto lo que le pasa a la gente. Bueno, yo creo que dijiste algunos conceptos muy importantes, ¿no? la decepción de mucha gente, el enojo por la situación económica, la inflación, que no se puede resolver los problemas, que los partidos tradicionales no pudieron resolver. Entonces, obviamente, que alguien que viene con un discurso de poder cambiar todo, de eliminar la supuesta casta del cual hoy es parte él con... haciéndose socio con Macri, con Bullrich, y él, obviamente, cuando dice los políticos, no hay que olvidar de que él es diputado, es político. Entonces, es un discurso que quiere tratar de ignorantes a la sociedad, ¿no es cierto? Porque quienes hacen política son políticos y para quienes hacemos política lo hacemos con mucha honra. Yo soy orgulloso de ser político y defiendo la política. A través de la política pudimos hacer cosas maravillosas por nuestra comunidad, ¿sí? Y es algo, un oficio que realmente que lo hago con mucha pasión y con mucha honra, ¿no? Entonces, para mí no es una mala palabra de ninguna manera. Pero bueno, creo que por eso también mucha gente lo va a acompañar. Espero que no gane. Obviamente, que quisiera y lo voy a hacer y a trabajar intensamente para que Maza sea el presidente de los argentinos por lo que decía al principio, ¿no? Porque tiene conceptos claros, porque tiene esa humildad y esa apertura de hacer ese llamamiento a todos los sectores y me parece que sin ninguna duda de que Maza tiene que replicar el modelo de la provincia de Misiones que de alguna manera ha llevado el éxito a esta provincia durante los últimos 20 años. ¿Vos sabés que, Chucho, a lo mejor peco de lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me da la sensación que no tiene idea de lo que es el Estado Nacional Javier Milei o cualquier Estado, ni municipal ni... Y lo otro también que veo nunca vino a Misiones. O sea, ahora ha venido, ahora ha venido, digamos, pero no vino y la gente igual lo va a votar. O sea, eso también me llama poderosamente la atención un hombre que no le interesa a Misiones, no le interesa a Corrientes, no le interesa a Chaco, no le interesa a nuestra región y que no haya venido ni una sola vez. Va a ser un presidente, si llega a ser, bien unitario, digamos, ¿no? Bueno, ya de por sí nosotros tenemos un país bastante unitario. Si no te iría totalmente unitario, ¿no? Sí, vivimos un centralismo importante, en principio porteño y también en nuestra provincia bastante posadeño, que es algo que tenemos que trabajar entre todos para poder cambiar ese concepto y que realmente seamos un país y una provincia totalmente federal. Es una lucha que respetuosamente lo voy a hacer. Y con respecto al candidato, obviamente que cada candidato tiene que conocer el lugar, en este caso un candidato a presidente tiene que conocer a lo largo y a lo ancho de nuestro país, cuáles son los problemas que tienen las regiones, cuál es su comercio, cómo está en la educación, en la salud, cuáles son sus problemáticas, ¿no? Para poder proponer soluciones concretas si quiere hacer un gobierno federal. Y en este sentido Massa lo está haciendo, más allá de que no tiene la responsabilidad de gobernar todavía, el hecho de que tenga gestos de venir tantas veces a la provincia de Misiones, la semana que viene después de las elecciones ya pone en plena vigencia el sistema nuevo aduanero, ya ha sacado impuestos a las economías regionales, ha prestado especial atención a la problemática que tiene la provincia de Misiones como para que con medidas concretas empezara a trabajar para que tengamos un sistema comercial muy competitivo por la situación limítrofe que tenemos con Paraguay y Brasil. Y eso es bueno para los misioneros y es bueno para la Argentina. Y eso dista bastante del proyecto de Javier Milei que quiere cortar relaciones con otros países del cual nosotros tenemos un gran porcentaje de límite. Viste que yo creo que lo que tiene que ver con nuestro país nuestro país tiene una visión que en democracia siempre todos los gobiernos ganan legalmente. No hay en 40 años de democracia no hubo ningún hecho de fraude en la Argentina. ¿Por qué crees que quieren instalar el tema del fraude? Más que también en el 2015 cuando digamos terminó ganando porque quería instalar el tema del fraude. Yo creo que son manotazos que toman a veces sectores políticos para evidenciar o la incompetencia o la imposibilidad de poder ganar unas elecciones. buscar la justificación de esta manera o sembrar las dudas para que el que gane la elección quitarle un poco de la legitimidad. Y la verdad que lamento mucho porque en estos 40 años de democracia hemos construido de alguna manera con mucha responsabilidad y pacificación nuestras elecciones y yo creo que eso tenemos que respetarlo entre todos. tenemos que aprender a disfrutar cuando uno gana pero también a respetar cuando no podemos ganar una elección. A mí me tocó perder varias elecciones muchísimas elecciones perdí antes de ser por primera vez intendente y no se me cruzó nunca por la cabeza hacer una denuncia de fraude. Yo acepté las reglas del juego y creo en el sistema democrático y en el control. ¿Por qué no cree eso? ¿Subestima el voto que no piensa igual que ellos? Bueno, tiene que ver un poco con el concepto ideológico del trabajo que ellos hacen, ¿no? Con ese confrontamiento permanente, con esa agresión permanente y es parte de su modelo, de su forma de ser, de lo que él encarna como candidato y manifiesta justamente esa manera de ser tan chocante, denunciante y lógico muchas veces, ¿no? Y que de alguna manera es su personalidad. Tengo una consulta a ver, el otro día estaba hablando con dos personas profesionales, digamos, ¿no? Después te cuento en privado quién es y me decían que el voto tiene que ser calificado, digamos, una persona que tiene un plan social no tiene que votar o una persona que no tenga el mínimo de estudio no tiene que votar. A mí, yo le decía, a mí me parecía completamente antidemocrático. Entonces, entonces esta persona me decía que no es lo mismo la igualdad que él tiene, que él trabaja, que está a cargo de qué cosa, algo que tiene que ver con la cuestión del de una persona que hubiera un plan social que él planteaba que con su dinero se pagaba, ¿se entiende lo que digo o no? Entonces, como que no había una igualdad. Yo no creo en absoluto en eso. ¿Qué opinión tenés vos? La verdad que es ofensivo, respeto, pero es ofensivo, ¿no? Yo creo que lo que pienso por lo menos es que todos tenemos que tener la igualdad de oportunidades. decir eso es también decir que tenemos que tener ciudadanos de primera, segunda y tercera y que debemos calificar a alguien o una persona de acuerdo a la cantidad de dinero que tiene en su billetera y eso a mí no me define, creo que no es correcto y obviamente que creo en la igualdad, ¿no? Así que bueno, obviamente que pienso totalmente diferente. Vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención que hay muchos bolsones hoy muy autoritarios de pensamientos autoritarios y de pensamientos antidemocráticos y en muchos jóvenes, ¿no? Sí, y bueno, en principio yo creo que estamos por cumplir 40 años de democracia que nos costó muchísimo poder recuperarla y ya pasaron 40 años y para muchos que no vivieron esa época difícil probablemente no valoren la democracia en su justa dimensión y la democracia significa elegir, poder acertar, poder equivocarse, pero en definitiva significa paz social, expresión libre, libertad de prensa, elegir un gobierno que pueda hacer mejor o peor las cosas pero en libertad y eso significa también respeto, ¿no? Por eso me parece que en esta oportunidad histórica, en esta elección histórica para nuestro país creo que tenemos que ir a elegir con conciencia pero con libertad y respetar absolutamente a quien piensa diferente, ¿no? Y si una persona adulta, un joven hombre o una mujer piensa diferente a mí capaz que en el debate podemos convencernos o capaz que no pero por lo menos respetar a quien piensa diferente y espero que en estas elecciones prima la cordura que podamos pensar y votar no con ningún tipo de odio preconcepto prejuicio y no votar con lo que muchas veces nos dicen de los medios nacionales que muchísimas veces tergiversan la verdad, confunden a las personas y sobre todo a los jóvenes que votan por primera vez esa franja etaria de 16 a 24 años que no vivió un proceso militar que no sabe que costó mucho poder recuperar la democracia y que muchas veces cuando alguien viene y encarna un discurso revolucionario puede confundir a mucha gente y esa revolución puede llevarnos a chocar la calecita o pegarnos un frentazo contra una pared y equivocarnos mal y poder retroceder 10, 15, 20 años de lo que nos viene costando levantar este país así que bueno tengo mucha fe de que las cosas van a salir para donde por lo menos yo creo que tienen que salir o sea que a mi me llamaba la atención mucho mi ley que se contradecía mucho a ver hubieron dos personas en el debate una muy intruida digamos políticamente sabiendo bien lo que quiere y otra donde no podía justificar lo que dijo antes lo que decía ahora y lo que mandó en la base electoral que él pretende a lo que tiene que ver a lo que tiene que ver a la junta electoral argentina digamos entonces yo no sé que mi ley vamos a votar o el que va a votar a mi ley digamos yo claramente no le voy a votar a mi ley pero es una cuestión personal pero que van a votar a esta persona que dice una cosa hoy y dice otra cosa mañana y también es un comentario personal y te voy a preguntar sobre esta persona vos comina mira yo considero que hay gente que tiene hay dos personas que tienen que dejar de estar en la política argentina o por lo menos por edad o por lo que fuera tienen que resolver una de ellas es la señora Cristina Fernández Kirchner que bueno ya está ya 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 dijo un amigo mío y el otro Macri pero Macri es un tipo que no para hace daño se metió en cambiemo y le hizo mierda a la reta lo destruyó a la reta porque no iba a ser el candidato después le destruyó a la burlitz y ahora está con mi ley y ni siquiera lo acompañó al debate ninguno junto con el cambio o del sector de la compañía el domingo el debate cada vez le entiendo menos a este hombre lo único que espero que no deje de ser de boca por lo menos a lo mejor le dan un poco de plata al otro lado y se va de boca pero yo difiero yo creo que nadie que tiene experiencia tiene que abandonar la política a mi me parece que si Macri quiere seguir participando en su espacio y Cristina en su espacio lo tienen que seguir haciendo los dos fueron presidentes de nuestro país con virtudes y con defectos con aciertos y errores pero los dos fueron elegidos por el voto popular y eso me para mi tienen mis respetos puedo estar ideológicamente más cerca de uno que de otro obviamente no pero considero que cada uno puede seguir haciendo su aporte pero vos no crees que la sociedad argentina ya dijo basta esto pero ellos no son candidatos por eso digo me parece que ellos están aportando desde su desde bueno Cristina un poco más desde el anonimato que Macri que está con un poco más de de trabajo junto a mi ley pero me parece que nunca van a dejar de hacer política y y está bueno que hagan su aporte desde su experiencia los dos han dado un paso al costado y ahora viene ya una nueva generación de personas ¿no? yo creo que Macri que Cristina sí dio un paso al costado sí bueno Macri obviamente está pero Macri está en el queriendo un poco más de protagonismo está en el protagonismo total digamos armando obviamente el equipo de mi ley vos fijate pero por otro lado quería contestarte la otra pregunta con respecto a a lo que dijo y se desvijo mi ley durante este tiempo también y a cuál es mi ley que se le va a votar porque realmente ha dicho muchas cosas y es muy difícil ¿no? porque él mismo decía de que nadie resiste un archivo y que él sí resiste un archivo y recuerdo que hablaba de que como golpeaba a Alfonsín ¿no? que no iba a juntarse con nadie qué es lo que opinaba de Bullrich qué es lo que opinaba de Macri ¿no? y que era imposible juntarse y lo terminó haciendo el día después de las últimas elecciones generales ¿no? y después todo lo que también durante todo este tiempo dijo sobre sobre la iglesia católica sobre el papa sobre lo que opinaba del radicalismo solo de lo que opinaba de la venta de órganos sobre la aportación libre de armas se dijo y se desdijo de casi todo ¿no? entonces anoche quedó justamente evidenciado de que no resiste un archivo y que es incoherente porque primero dijo después se desdijo pero sin embargo sigue estando en su plataforma electoral ¿no? que es pública y que uno solamente tiene que revisarlo y ahí se va a encontrar con la realidad de lo que de lo que propone así que bueno es importante también tener esos datos cuando uno ve el perfil del candidato y me parece que él pisó sus propias palabras porque a mí no me parece mal que alguien tenga que juntarse con una persona que en algún momento tuvo una distancia y que después puede llegar a hacer un acuerdo porque hay coincidencias a mí me parece que eso no es problema el problema es que supuestamente con la casta nunca ¿no? y al final es socio de la casta pero también le parte de la casta no es que primero es que él es político pero ahora tuvo que hacer un acuerdo con la casta ¿no? para poder continuar inclusive me acuerdo de ese pequeño detalle no sé si vos te acuerdas cuando firmó con la Viviana Canosa cuando firma el que con la casta nunca que esa era su palabra ¿no? bueno todo un circo a mí me parece que el problema más grave si llega a ganar mi ley es con qué no vamos a encontrar los argentinos para adelante y yo lo que observo es que cada uno independiente tiene que votar lo que quiera y esto lo digo con mucho respeto o sea pero a veces me pregunto si la gente está consciente de lo que vota digamos así como me puedo preguntar si está consciente si lo vota a masa y por qué lo vota a masa digamos pero es como que yo no le veo a un hombre realmente digamos dentro de sus cabales normales no sé si se va a ir a hablar con el presidente de otro país no le gusta lo que dice y va a tener un escándalo bueno esperemos que no sea así la verdad que es preocupante vuelvo a repetir de que uno no quiere ser ofensivo es que el voto es libre y cada uno tiene que votar a quien crea corresponde pero a mí me preocupa como a vos de que pueda ser presidente de los argentinos y del daño que pueda causar en las relaciones internacionales pero sobre todo el daño interno a nuestro país porque sus propuestas o lo que dice o hacia dónde quiere ir realmente va a hacer mucho daño a nuestro país hablar de la dolarización la eliminación del banco central dolarizar la economía significaría elevar la devaluación a cuatro mil cinco mil pesos un dólar para poder bajar los salarios sería una locura realmente sería una locura y va a hacer mucho daño a la economía pero sobre todo al bolsillo de los argentinos yo lo entendí bien en el debate el día domingo cuando más se plantea el tema de la reducción para algunos sectores tipo Misiones Corrientes Chaco al norte grande de los aportes patronales eso lo entendí si es para esta región nomás o es para todo el país es para todo el país y las economías regionales la eliminación de los impuestos a las economías regionales para ser más competitivo para que no tengan una carga tributaria importante que permita mayor rentabilidad que tenga ese desahogo de la presión impositiva estas economías y que puedan crecer como acá la yerba mate el té la madera va a fortalecer nuestras industrias va a generar empleo va a haber más riqueza y la verdad que eso es muy importante y lo aduanero que va a permitir de alguna manera ser más competitivo con Brasil y Paraguay que son dos potencias que de alguna manera estamos encuñados entre medio de los dos países y que tienen grandes producciones y que a nosotros nos cuesta mucho competir con la carga tributaria que tenemos mira vos sabes que yo hablaba el otro día con un amigo mío y me decía un amigo que es de Cambiemos que ocupó la estructura política de Cambiemos la única manera que nosotros estemos así discutiendo con un ministro de economía con el ciento y pico por ciento de inflación que estemos tan mal y nosotros hacemos las cosas mal también porque si no no habría discusión hoy dice pero impresionamos tanto nosotros ante la pelea bullying la reta y no darle ni siquiera prestarle el oído a los radicales para para que no digan qué piensan o qué no dejan de pensar la soberbia que tuvimos que ya éramos gobierno distribuyendo cargos ya algunos diciendo yo iba allá si le está yo iba acá yo iba allá eso terminó dañando mucho a la fuerza política que hoy está en contra digamos del gobierno nacional digamos y me decía con un presidente Fernández totalmente lamentable su término de mandato digamos si yo creo que está terminando de alguna manera como puede hay cosas que ha hecho bien a otras cosas que no ha hecho bien y con respecto a lo otro creo que ya hay una profunda autocrítica sobre todo de algunos dirigentes nacionales de Junto para el Cambio ante esta ruptura ¿no? y quedó en evidencia también de qué es lo que persigue cada uno ¿no? yo creo que va a ser la oportunidad histórica que el radicalismo se vuelva a reagrupar a poder fortalecer nuevamente un partido centenario igual que el peronismo que son dos ideas que en el fondo son partidos nacionales y populares ¿no? y que distan algunos conceptos pero que de alguna manera el radicalismo cuando se juntó con el PRO y otros sectores se vio un poco licuado su protagonismo que nunca debió perderlo ¿no? porque realmente es un partido con mucha riqueza y ojalá que pueda volver a juntarse a fortalecerse como en algún momento fue cuando Raúl Alfonsín fue elegido como presidente de los argentinos ¿no? ¿cómo ves a esta democracia incipiente de 40 años que tenemos? ¿cómo ves para el futuro? yo he tenido la posibilidad de viajar un poco en estos años y he tenido la posibilidad de recorrer un poco América del Sur en algunos lugares y si hay algo que me llamó la atención cuando salía por un por distintos motivos me ha tocado hablar sobre todo de medio ambiente y uno de los temas de los distintos congresos que iba se hablaba de paz nosotros no todavía no dimensionamos de la importancia de la paz y de la democracia más allá de que hace 40 años la recuperamos no dimensionamos la importancia de seguir fortaleciendo la democracia y la paz cuando en otros lugares de Sudamérica y del mundo todavía no la tienen ni siquiera pueden hablar de economía ni siquiera pueden hablar de riqueza de producción de seguridad como más allá de los problemas de inseguridad que nosotros tenemos todavía muchas cosas podemos hacer gracias a Dios un sistema de justicia de seguridad que funciona con carencias pero que funcionan pero en otros países todavía siguen hablando de la necesidad de procesos de paz de que no haya guerrillas de que no haya atentados de vivir de manera muy insegura en muchos lugares y eso me parece que nosotros tenemos que generar conciencia y cuidarlos entre todos de que la paz y la democracia realmente es una herramienta muy importante para construir el país que nosotros queremos y es nuestra responsabilidad de nuestra generación seguir fortaleciendo ese diálogo esa paz esa tolerancia de con quien piensa diferente a nosotros porque es nuestra responsabilidad dejar allenado el camino a nuestros hijos por eso tenemos que cuidar entre todos gracias Tsuné gracias a vos Aníbal como siempre gracias en este martes ya próximo al domingo para las elecciones claro que sí le decís al votante de tu región de Monte Carlo y de Misiones bueno en principio que que se siga pensando el voto tiene que ser un voto pensado analizado en lo posible que en ese voto no vaya cargado de ningún tipo de prejuicio de rencor ni odio que sea un voto de esperanza votar a alguien que tenga la apertura no solamente mental sino que de corazón para poder juntar a todos los sectores a los mejores cuadros que tenemos en nuestro país y que pueda ser un gobierno de unidad que nos permita sacarnos de este retraso de crecimiento que tenemos porque siempre digo que nos merecemos un país mejor así que bueno que sea una excelente elección que sea un domingo de paz y de tranquilidad y ojalá que el lunes que viene arranque un nuevo país gracias esta mañana que tengan una excelente semana y el domingo cada uno con su propia conciencia a ir a votar digamos porque el voto es necesario votar por quien fuera no es quien para decirle a nadie por quien tiene que votar así que la libertad en democracia es muy buena y absoluta gracias que tengan una excelente semana chau chau chau